Atención, matamorenses, Mario López rendirá su tercer informe de gobierno. El Republicano Ayuntamiento por Conducto del Presidente Municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, rendirá el tercer informe de gobierno el próximo 13 de septiembre a las 11 horas, evento por el cual ha sido designado como recinto oficial el Teatro de la Reforma. Fueron los integrantes del Cabildo quienes aprobaron por unanimidad el día, la hora y el recinto para dar lectura de este tercer informe de gobierno, el cual plasmará el estado que guarda la Administración Pública Municipal. El Secretario del Ayuntamiento dio lectura al punto de acuerdo en una reunión vía Zoom, en el que también quedaron definidas las comisiones de integrantes del Cabildo quienes recibirán al gobernador del estado o a quien se designe como su representante para asistir al citado informe. Además de lo anterior, también fue definida la Comisión de Regidores responsables de recibir al Presidente Municipal y acompañarlo al estrado, lugar en el que informará a los ciudadanos las acciones más relevantes en su último año de gobierno de la Administración 2018-2021. Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es Inciso 1. Gracias por ver el video.